...muchos en casa, sobre todo los vienes en la noche, ¿no? Hablábamos un poco de que este disco tiene una historia un poco particular... ...muchos en casa, sobre todo los vienes en casa... ...muchos en casa, sobre todo los vienes... ...muchos en casa, sobre todo los vienes... ...muchos en casa... 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 ...muchos en casa...